Bueno señores, este video va para mis estudiantes de grado décimo. Aprendiendo a usar was, wasn't, estaba o era, no estaba, no era. Sabemos que was, wasn't se usa con he, she, it, I. He was, she was. Fácil, fácil, muy fácil. Ahora mira este, you were, we were, they were. Usted era, usted estaba o su forma negativa. Sencillo, ¿cierto? Aquí está como se usa en positivo. Míralo. I was at home last night. Yo estaba en mi casa anoche. I was at home last night. Muy bien, negativo. I wasn't in the park. I wasn't in the park. Yo no estaba en el parque. Y las preguntas, por supuesto. Were you at home yesterday? Were you at home yesterday? Estabas en la casa anoche? Verbo tu bien pasado. Se usa para describir profesiones. Aquí está profesiones. Por ejemplo, My grandpa was a writer. My grandpa was a writer. Mi abuelo era un escritor. Para descripciones, con adjetivos. My mom was very shy. My mom was very shy. Mi mamá era muy tímida. Ya cambió. Lugares, para describir lugares. Por ejemplo, ¿A dónde estábamos? We were at the cinema last weekend. We were at the cinema last weekend. Nosotros estábamos en el cine el fin de semana pasado. ¿Listos señores? Sigamos aprendiendo.